Pero hay un personaje del que nadie quiere hablar por sus vínculos con la concentración mediática. José Graña Miro Quesada. Este señor es la mano que dirige la constructora más poderosa del Perú, Graña y Montero. Este ciudadano también es accionista en el diario El Comercio. Esta constructora ha tenido y tiene millonarios negocios con las empresas investigadas por el caso Lavallato. Según el periodista Eloy Marchand del semanario Hildebrand en su 13, los mecanismos de corrupción que utilizaban estas empresas brasileras es buscar un socio local que esté en el negocio de la construcción y con influencias en los medios de comunicación para que se hagan cargo de lobby y concretar los negocios corruptos. Las empresas brasileras se encargaban de poner el dinero. Lo cierto es que Graña y Montero ha tenido gran suerte en los últimos tiempos, ya que es parte de más de una sociedad con Odebrecht y otras empresas. Operaciones que suman varios miles de millones de dólares. Lo que los ciudadanos se preguntan es por qué este personaje no ha sido citado por la Comisión Pari y por qué los noticieros de los domingos no han reparado en este próspero empresario. Yo hace poco hacía una reflexión aquí y decía, me parece increíble, por ejemplo, en el caso Lava Jato, a la empresa que ha administrado 4.200 millones de dólares con los señores Odebrecht, mientras que Marcelo Odebrecht está preso. Acá al señor Graña, por ejemplo, que ha sido la empresa que ha trabajado directamente con Odebrecht, nadie le ha hecho absolutamente nada. Entonces, nos preocupamos en el error del político o del comepollo, del lavapies y no sé quién más. Y nos olvidamos que hay una empresa, que hay un empresario que es dueño del diario El Comercio, que maneja el Canal 4, que maneja los principales canales y medios del Perú, donde han administrado 4.200 millones de dólares y nadie le dice absolutamente nada. ¿4.200 millones de dólares? No hay un solo congresista que tenga los pantalones y le diga, señor, venga usted acá y declare y dígale al Perú qué es lo que hizo usted con su empresa y con el señor Odebrecht. Y estamos preocupados en temas que realmente pareciera que están zarandeando para generar el caos.